Oración suplicando fortaleza No temas porque yo estoy contigo No te angusties porque yo soy tu Dios Te fortaleceré y te ayudaré Te sostendré con mi diestra victoriosa Isaías 41.10 Siempre que te encuentres dudando de lo lejos que puedes llegar Solo recuerda lo lejos que has llegado Recuerda todo lo que has enfrentado Todas las batallas que has ganado Y todos los temores que has superado Y San Agustín nos dice Dios no manda cosas imposibles Sino que al mandar Te enseña a que hagas cuanto puedes Y a que pidas lo que puedes Oremos Amado Señor Jesús Te pido que me des la fuerza y el valor Para sobrellevar todas mis pruebas y dificultades No permitas que desmaye Tú Señor eres mi fortaleza y mi roca fuerte Mi escudo protector ante la adversidad Que nunca quedemos defraudados Los que en ti ponemos nuestra fe Y nuestra esperanza Y nuestra esperanza En estos momentos mi corazón Se llena de tu confianza Y de tu fuerza Para empezar Una nueva vida En ti Bendito Señor Para así poder luchar Para así poder luchar por todos mis sueños Y proyectos Y proyectos Junto a ti Jesús Ayúdame Mi buen amado Jesús A ser cada día mejor A dar lo mejor de mí Y entregarme Totalmente a tu santo amor Sirviéndote a ti Y a mis hermanos Cada día Con el amor que tú me das A través de tu bendita palabra Que me llena y me fortalece Para superar Todas las pruebas del día a día Hoy quiero cambiar Y ser mejor para mi familia Tú conoces mi corazón Y sabes la necesidad que tengo de ti Para poder conseguir mi felicidad Y la de toda mi familia Todo esto te lo pido En el poderoso nombre de Jesús Amén Si esta oración fue de bendición Para tu hogar Y para tu vida Compártela con tus amigos y familiares Con los miembros de tu grupo de oración Y en redes sociales Y por favor recuerda Suscribirte a este canal de bendición Si tienes alguna petición Por la cual quieres que oremos Escribela en los comentarios Y con gusto estaremos orando por ti Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!